Música Saludos y bienvenidos a nuestra edición especial verano de Euronews hoy. El caso de Puigdemont sigue copando las portadas en España a la espera de que el Gobierno Central se pronuncie sobre el tema. Tras su llegada ayer a Barcelona y su posterior huida, el juez Llarena, encargado del caso del procés, ha solicitado un informe del operativo que no logró detener al expresidente catalán. En Euronews hemos hablado con policía y Mossos para comprender qué falló en la operación Jaula. Además, hemos consultado a varios analistas políticos para dilucidar los retos de Illa en esta nueva legislatura en Cataluña. Tienen todos los detalles en nuestra web. Comenzamos con el informativo. Un grupo de ciudadanos desenmascara a los carteristas de Barcelona. El nuevo gobierno británico afronta el reto de combatir a la extrema derecha mientras aplica políticas de inmigración respetuosas con los derechos humanos. Los vecinos más pobres de París se quejan por la falta de vivienda asequible. Donde hay turistas, hay carteristas. En Barcelona, una de las ciudades más visitadas del mundo, algunos visitantes acaban marchándose sin móvil, cartera o pasaporte. Ante lo que describen como una falta de actuación por parte de la policía, algunos ciudadanos han decidido tomar cartas en el asunto. Bueno, nuestro modo operandi consiste en patrullar los andenes del metro o patrullar los autobuses y sobre todo conseguimos sacarle las caras, grabarle las caras y lo publicamos en redes sociales, que es lo que más daño le hace. Porque como la policía no tiene herramientas, porque el Estado no se las dota, pues nosotros lo que más daño les hace y lo que ellos intentan evitar siempre es que les saquemos las caras. Y es lo que nosotros hacemos en redes sociales. En otras ciudades españolas han surgido iniciativas similares. Su objetivo es grabarles la cara a los carteristas y publicar los vídeos en redes sociales. Esta y esta mujer son carteristas. Mi cuerpo y el bloque. Las dos. Voy a poner este pañuelo. Lo que queremos conseguir con este movimiento es el cambio de las leyes para que a los carteristas robar una billetera o un móvil no les salga gratis, porque ahora no les ocurre nada. Te pueden dejar sin tu pasaporte, sin tu dinero, sin tu móvil y no pasa nada. Es pleno agosto y los termómetros están disparados, pero no todo el mundo puede huir de la ciudad. A algunos les toca trabajar y a otros el sueldo no les alcanza para unas vacaciones. En Europa la pobreza vacacional afecta a 40 millones de personas y las olas de calor no ayudan. En España las altas temperaturas son responsables de más de 750 muertes en lo que va de verano. Pero las grandes ciudades ofrecen cada vez más opciones para estar fresco y entretenidos, como la iniciativa Refúgiate en la Cultura. Básicamente ante la gran afluencia de turistas que vienen en los meses incluso de julio y agosto a la ciudad de Madrid, pues buscamos qué mejor que refugiarte de este calor, de estas horas intensas de calor en la cultura. Pero no solo está dirigido a los turistas. Algunas bibliotecas, cines y museos ofrecen a las horas de más calor visitas guiadas, gratuitas, descuentos o espectáculos como este. Además de promocionar el arte y el flamenco, que es a lo que yo creo que nos gusta a todos, buscar un lugar refugio en el que poderte proteger del calor y estar un poco fresquito. El Círculo de Bellas Artes en pleno centro se ha convertido en el refugio climático estrella de este verano. Su salón de baile es ahora un oasis verde con más de 300 plantas. Aquí estamos a unos 27 grados, un alivio teniendo en cuenta las altas temperaturas que tenemos en el asfalto de Madrid. La gente está entusiasmada con este espacio donde trabajar, descansar, matar el rato. Yo no tengo aire acondicionado. Soy freelance, entonces es una buena opción para estar en un sitio más fresco, más bonito, diferente. Genial, sobre todo las plantas y poder estar en un lugar más fresco y que no sea necesariamente con tanto aire acondicionado, sino que sea como más natural. También hay previstos refugios para los más pequeños. Hace mucho calor y no se puede hacer otra cosa, o te metes en un centro comercial o vienes a estos sitios, no tienes mucha más alternativa. Este, cerca del río, es uno de los favoritos de padres y niños. Buscamos planes algo tipo como lo de ahora, que ellos se puedan refrescar, que pasen un buen rato al aire libre y pues eso, un poquito que ellos se esparzan y que aprovechen los días que estamos aquí, que no estén metidos en casa, que al final es lo peor para ellos. En España, uno de cada tres hogares con menores no puede permitirse ni una semana de vacaciones, según la última encuesta de condiciones de vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué desencadenaron las protestas de la extrema derecha en el Reino Unido? La desinformación en torno al asesinato de tres niñas. En pueblos y ciudades de todo el Reino Unido, miles de manifestantes antifascistas superaron en número a los grupos de ultraderecha, pero el sentimiento anti-inmigración ha burbujeado bajo la superficie desde hace años. Impulsó a millones de personas a votar por el Brexit y llevó al gobierno conservador a proponer planes para trasladar a los inmigrantes a campamentos en Ruanda e internarlos en barcazas como esta frente a la costa. El gobierno laborista ha desechado estas políticas, tachándolas de artimañas y de formas de malgastar el dinero de los contribuyentes. Miguel Fletcher fue asesor del que fuera primer ministro David Cameron y cree que el partido laborista debe hacer lo que los conservadores no hicieron y tomar medidas significativas en torno a la inmigración. El gobierno laborista no solo tiene que solucionarlo, sino que también solucionarlo en una manera que es marquilloso y demostradamente diferente en tono y sustancia de la manera que el gobierno conservador estaba buscando responderlo. Porque si continúen con algunas de las políticas de retoría y de las políticas de retoría que el gobierno anterior tenía, van a alienar las partes de su propio partido. El nuevo gobierno del Reino Unido ha anunciado recientemente planes para un comando de seguridad fronteriza que combata a los traficantes de personas. Esto refleja la lucha europea contra la inmigración ilegal. El desafío para el nuevo gobierno es cómo aplicar políticas respetuosas con los derechos humanos en contraste con sus predecesores conservadores. Has the German government learned its lesson from North Stream 2? Apparently, yes. German Chancellor Olaf Scholz paid a surprise visit to Belgrade a few weeks ago to sign a major lithium mining deal with Serbian President Aleksandr Vucic in a bid to reduce the EU's dependency on China. Germany has ambitions to build 15 million electric vehicles by 2030 to keep its automobile industry afloat, which the German economy is largely dependent upon. But widespread protests are planned across Serbia this weekend, with more than half of the Serbian population rejecting plans to mine in the Udar Valley. These plans are not only controversial due to the environmental cost of mining, but also because of the politics. EU countries such as Austria, Portugal and the Czech Republic have large quantities of lithium in them. So it seems that the EU just wants to keep the dirty work outside of its own backyard. Liv Stroud, in Berlin, for Euro News. The image is captured by a camera of an agent of the Department of Police of Butler in Pennsylvania. Muestra por primera vez a un policía que pide ayuda a sus compañeros para subir al techo del barracón desde que el atacante Thomas Crookes disparó. Baja de inmediato para decir que hay un tirador. 39 segundos después, Crookes dispara y mata a un asistente al meeting y roza la oreja derecha del candidato presidencial republicano. Crookes murió a continuación por el disparo de uno de los miembros de la escolta de Trump. Después se concentran agentes y policía antidisturbios. Trump hacía campaña en Pensilvania para las próximas elecciones presidenciales de noviembre. Su ataque sucede a una serie de recientes atentados a políticos como el que hirió gravemente al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fixo, y el que acabó con la vida del ex primer ministro japonés, Shinzo Abe. En los suburbios del norte y el este de París, más de una cuarta parte de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Pero los suburbios también albergan estadios olímpicos y piscinas. Los residentes están al tanto de todo, pero rara vez van a las competiciones. Miles de viviendas que actualmente se utilizan para los deportistas pronto se destinarán a los residentes, pero la cifra prometida ha disminuido. La ciudad de Saint-Denis, concernant ce village olympique, aujourd'hui il est réduit a 20%. Dans cette équation, il y a que 80% qui seront à vendre et qui seront à vendre avec un prix excesivement cher. De telle manière que les gens qui habitent ici, le quartier, ne pourront peut-être même surtout pas y accéder. Alguns suburbios están tratando de cerrar la brecha entre la pobreza de los residentes y las medallas de oro ganadas a sólo unos pocos kilómetros de distancia. Cientos de empresas han proporcionado empleo a los locales durante los Juegos y se están creando zonas de aficionados que organizan deportes y actividades para los lugareños. Hasta aquí las noticias. Pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy. Les recomendamos, además, que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto en Europa como en el resto del mundo. Ahora les dejamos con el vídeo No Comen del día. Viajamos a Turquía para ver su espectacular festival de globos aerostáticos. Buen fin de semana y buena suerte. Buen fin de semana. Buen fin de semana. En el barco del Filipe, el barco de Tosba. ¿Qué pasa si se ha roto? ¿Qué pasa si se ha roto?